¿Qué tan loco sería si yo fuera el dueño de tu corazón por solo un día? Si nos ganas la alegría, yo por fin te besaría, ¿qué pasaría? ¿Podrías ver entre él y yo quién ganaría? Mi condición, enamorado, loca, de una chica que hay extraño Y el no tenerte me hace daño Sería por la pareja del baño, cuánto te extraño Y con esto me enamoré precisamente de una chica que no es mía Y mis amigos lo sabían Y a mí todo el mundo me decía que pasaría, me dejaría Y me dieron solo 24 horas, yo las aprovecho Juro que yo voy a hacerte cosas que nunca te han hecho Ya yo me cansé de ser amigo con derecho Yo tal vez no te merezco, pero no hay ni qué decirlo Si nos juntamos, seríamos la pareja del siglo Con ella capela me da con introducirlo Una baja doble filo Tomo y lo pideo en medio con reproducirlo Me lo decían, yo los ignoraba Simplemente todo, ahora que duele a nada Se lo hacía y a los ojos la miraba Yo nunca creía que el amor llegaba Mi condición enamoré precisamente de una chica que no es mía Y no tenerte me hace daño Sería por la pareja del baño, cuánto te extraño Mi condición enamoré precisamente de una chica que no es mía Y mis amigos lo sabían Y a mi todo el mundo me decía que pasaría Me dejaría Ni ni depresión de ver una foto tuya y verte en la televisión Puede ser que me destruya la mente Detente como dice la canción Te impresiona, nadie por rojo si un corazón Me tiene sufriendo, llorando de pena Que novia mi llanto, no vale la pena Yo no tengo alas, pero tú si vuelas Se vuelve la mala de nuestra novela Me tiene sufriendo, llorando de pena Que novia mi llanto, no vale la pena Yo no tengo alas, pero tú si vuelas Me quitas la pista y me quedo a capela Mi condición enamorado locamente de una chica que hoy extraño Y el no tenerte me hace daño Sería por la pareja del baño, cuánto te extraño Mi condición enamoré precisamente de una chica que no es mía Y mis amigos lo sabían Y a mi todo el mundo me decía que pasaría Me dejarías Yo tenía otra melodía De lo que resultaría Maldita monotonía Fue culpa tuya, fue culpa mía Yo aprendí a vivir con celos Te aprendiste a no ser mía Solo queda ser sincero Yo te quiero todavía Maldita monotonía Maldita monotonía Maldita monotonía No te quiero todavía Maldita monotonía